El precandidato del PAN a la gubernatura del Estado de México, Luis Felipe Bravo Mena, hizo un llamado para que se concrete en la entidad una alianza entre el PAN y PRD de cara a los próximos comicios del 3 de julio. Yo hago votos y un llamado a los dirigentes del PRD que escuchen a la militancia de los mexiquenses, porque en el PRD el debate no lo están provocando los perredistas mexiquenses, lo están provocando quienes con el pretexto del Estado de México nos han tomado por renes a los ciudadanos del Estado de México que queremos cambiar las cosas y las están utilizando para otros propósitos. Después de sostener una reunión privada con legisladores del PAN en el Congreso local, habló sobre las declaraciones de la secretaria general del PAN, Cecilia Romero, en el sentido de que el presidente Felipe Calderón dio línea para insistir en la alianza para la elección de gobernador. Bravo Mena dijo que la línea política y la estrategia la definen los órganos del partido. La secretaria general hizo algunas consideraciones que no fueron de todo exactas y por eso se consideró, entiendo, necesario que quedara perfectamente claro que la línea política y la estrategia política del partido la definen los órganos del partido. Por su parte, Luis Sánchez Jiménez, dirigente del PRD en la entidad, informó que el próximo sábado el Consejo Estatal definirá si habrá o no alianza con Acción Nacional. Y el tema de la alianza no está concluido en el PRD. El día sábado vamos a realizar nuestro Consejo Estatal. Ahí se va a discutir una coalición o no con el PAN. De ser aprobada en el Consejo Estatal irá al Consejo Nacional a discutirse y esta instancia es la última para determinar si hay alianza o no hay alianza. Fabián Rodríguez, Noticieros Televisa, Estado de México.